Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero la mayor de ellos es el amor. A fin de compartir el amor verdadero con Dios, primero, debemos saber cuál es el amor que agrada a Dios Padre. Dios es amor. Entonces, al darles cuenta del amor de Dios, podemos amar y agradar a Dios. A pesar de que aman a Dios, si lo hacen de la manera que no tiene que ver con Dios, su amor no puede ser reconocido. El mensaje de amor espiritual nos enseñará este amor que agrada a Dios. Durante el año de bendiciones de 2019, veremos la prédica de pastoro principal titulada Amor espiritual en el servicio de miércoles por 20 semanas consecutivas. Los miembros que lo han escuchado desde la semana pasada, un ángel de lograr amor espiritual, recibieron gran gracia a través del mensaje de pastoro principal Amor Espiritual. Es la primera vez que escuché el mensaje Amor Espiritual por video y sentí lo cálido del amor como si el paso principal no se hablara directamente. Me di cuenta de algunos puntos nuevos que no podía tener en cuenta cuando escuchaba dicho mensaje en el año 1986. Compartir el año 2019 era amor a todos los miembros de mi parroquía y zona para estar unidos. A través de este mensaje, pude sentir el amor del Padre, del Señor y del Espíritu Santo profundamente. Espero que cada santuario esté lleno de los miembros que vienen al servicio de los miércoles para escuchar la prédica del pastor. Con ese ángel lo escuche el mensaje de hoy con esperanza y felicidad. Por el oro que todos los miembros logren amor completo, transformándose con la verdad a través de mensaje titulado Amor Espiritual que escucharán todos los miércoles. Amor Espiritual Amor Espiritual Amor Espiritual Lo anhelamos Esperamos el mensaje del pastor Amor Espiritual Un lugar que está lleno de las respuestas, bendiciones y sanidad divina. Veremos a tener el tiempo de emoción que teníamos junto con el pastor Prinsper. Tendrá lugar la reunión especial de la sanidad divina que será presidida por la pastora Sujili en la segunda sesión de servicio de la vigilia de viernes de la última semana de cada mes. La reunión de este mes tendrá lugar el 25 de enero. Además, el centro de oración también está llevando a cabo la reunión de la sanidad divina, presidida por la directora Bogutni, que esté durante dos semanas. Antes, la reunión de la sanidad por la pastora Sujili. Espero que participen muchos miembros que quieran recibir no solo la sanidad divina, sino la respuesta y la llenada del Espíritu Santo. El año 2019, un atajo para convertirse en un guerrero espiritual, armándose de la palabra. La Biblia contiene el corazón de amor de Dios para las almas y la providencia del Padre Creador. Hermanos, yo llevo 10 años poniendo énfasis a cada uno de ustedes. Lea la Biblia, por lo menos un capítulo, y memoricen un versículo bíblico al día. Lea la Biblia desde el principio. Lean el Nuevo Testamento I. Entonces, pueden hallar las cosas que hay que hacer. Usted está haciéndola y no hace las cosas que no hay que hacer. Elimina las que hay que eliminar y guardar las cosas que hay que guardar. Si se hagan esto, pueden conocerse ustedes mismos. Elimina ha corrido fervientemente con la palabra y la oración. Hemos recibido mucha bendición física y espiritual a través de la lectura de la Biblia. Soy diaconista Myung Sun Lee. Recibí sanidad divina del dolor de hombro y de espalda mediante la lectura de la Biblia. En esta prueba de la bendición, pensé que tendría que transformarme más al aprender sobre la bondad y el amor del corazón del pastor principal para ir a la Nueva Herosalén. De modo que empecé a leer la Biblia. Me dolía mucho mi brazo izquierdo. El dolor era tan serio que me dolía la cabeza. Y cada vez que alzaba mis manos y sentía mucho dolor. Luego el dolor se expandió hasta la espalda. Pero después de leer la Biblia por completo, recibí sanidad divina de todas las enfermedades. No me duele nada más, ni la espalda ni el hombro. Ahora estoy muy saludable y me da mucha felicidad porque puedo usar mi brazo libremente. Soy la hermana Eun Bi Kim. Yo deseché la pereza y saqué buenas notas por leer la Biblia. Antes de leer la Biblia, veía la televisión y usaba mucho el celular. Lloré para liberarme de esto antes de leer la Biblia. Cada día yo la leía cuatro o cinco horas al día. Leí doscientos capítulos al día. Por eso terminé leer la Biblia completa en solo una semana. Antes de leer la Biblia, yo era perezosa. Pero después de leerla, desapareció notablemente la pereza. Cuando estudiaba, pude concentrarme por leer la Biblia y por eso saqué buenas notas. La nota media de la clase subió unos 20 puntos. Después de leer la Biblia, pude sentir que, aunque me falta mucho, Dios Padre siempre me mira y me ama. Mi meta de este año es leer tres veces la Biblia. El año 2019 se llenara de la gloria del Padre Dios. Cada misión está corriendo ardientemente y guardando la palabra. Aleluya, soy el anciano Chong Song Gu, el presidente de la Misión Canaan. La Misión Canaan ha realizado el evento de la lectura de la Biblia completa al año y de los libros del pastoro principal. El pastoro principal siempre nos habla según la palabra de Dios y el mismo vive por la palabra de Dios. Por eso, la Misión Canaan planea hacer una transcripción en el año 2019. Copiar a Proverbios en la primera mitad del año y la primera, segunda y tercera de Juan en la segunda mitad del año. Si escribimos cada letra pensando en Dios Padre, el Señor y el corazón del pastoro principal, Dios Padre apreciará nuestro corazón y responderá las peticiones de nuestro corazón. Pienso que si transcribe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, podrá obtener bienes preciosos y espirituales. La Asociación de los Líderes del Distrito de Barones guarda la palabra leyendo la Biblia. Por la palabra y la oración, llegaremos a convertirnos en guerreros espirituales. ¡Aleluya! Guardar la palabra es el atajo para cultivar el corazón espiritual y chequear nuestra fe. Eso es el deseo de avanzar con la palabra y la oración para recibir las bendiciones en el año 2019. Hemos abierto las inscripciones de los estudiantes que desean ingresar al seminario teológico desde el 14 de enero hasta el 8 de febrero. Podrán presentar la solicitud en la librería de Amamin y la oficina de seminario. Esperamos muchas solicitudes de los que barrasarán por el mundo junto con el pasador principal, era Anah. El testimonio de Amamin. Desde mayo empecé a perder fuerza y no podía hacer bien lo que antes hacía bien. Comparando como antes no podía cumplir las tareas, también perdí ánimo y mi cuerpo se fue hinchando. Todos los amigos me preguntaron, ¿por qué te engordaste? Además, al sentir cansancio, no podía mantener mi vida cotidiana. Y también sentía mucho frío. En el caso de mi cuello, estaba hinchado de forma anormal. Una amiga íntima me dijo que mi cuello estaba hinchado, como si fuera un tubo. Por causa de este problema, yo fui al hospital. Después del examen de onda ultrasonica y de sangre, pasaron tres semanas. Y fue diagnosticado el hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo significa que la glándula tiroides no es capaz de producir lo suficientemente hormona tiroidea para mantener el cuerpo funcionado de manera normal. Y antes de recibir la oración, el índice de hormona estimulante de la glándula tiroides aumentó hasta 30 veces en lo normal. El doctor me dijo que el índice era demasiado bajo. Y me pregunto, ¿cómo ha trabajado? Usted debe controlar este índice con medicamentos. De lo contrario, recae otra vez, por lo tanto, debe vivir con medicamentos por toda la vida. Aquel entonces, debía trabajar muy duro hasta las 10 de la noche. Es decir, tuve que trabajar por 11 horas, pues para mí era imposible. Por lo tanto, empecé a tomar medicamentos. No había otra alternativa. Un mes después, aunque tomé medicamentos, el índice no se volvió nada normal. Tuve que tomar por lo menos una pastilla para controlar el índice. El médico me dijo que yo debería tomar medicamentos así por toda la vida. La hermana Hyojin Kim preparó el retiro de verano de Namin 2018 para decirle la sanidad divina del hipotiroidismo. En mi caso, no pude participar en el retiro de verano casi tres años. Por causa del estudio y la búsqueda del trabajo, no pude ir al retiro de verano. Por lo tanto, yo esperaba mucho este retiro de verano. Desde un día, antes del retiro de verano, el Espíritu Santo me inspiró que podía vivir sin tomar medicamentos, pues no los llevé al retiro de verano. Fue todo lo que yo hice con fe. Quise recibir la sanidad divina del hipotiroidismo en ese retiro de verano. Cuando decidí ir al retiro de verano, ya estaba llena de gozo y felicidad. Y sentí que podría ser razonada al recibir la oración. Después del retiro de verano, sentí que mi cuerpo estaba más aliviado y no sentía mucho cansancio. La hermana Hyojin Kim recibió una bendición tanto en la sanidad divina como en la recuperación de la vida de fe al participar en la reunión especial de oración Daniel por dos veces consecutivas. Antes de ir al retiro de verano, no oraba nada. Solamente tuve la inspiración que debería participar en la reunión especial de oración Daniel dos veces consecutivas y oberecí. Pero cuando lloraba poniendo el pañuelo poderoso en mi mano, continuaba llorando. Por la oración podía sentir consolación. Sentí como si el Padre Dios me consolaba. Me arrepentí de no haber orado, pero estuve agradecida porque me hizo orar otra vez. Después de recibir la sanidad divina, otra vez me arrepentí porque antes había dudado en la respuesta. Estaba muy avergonzada porque no creía con sinceridad, pues continuaba arrepintiéndome. Todas las mañanas empezaba mi nuevo día al recibir la oración de pastor principal por el nuevo día y por los enfermos. El médico me dijo que debería tomar medicamentos por toda la vida, pero yo no he tomado nada desde el retiro de verano. Desde agosto hasta ahora casi no los he tomado por cinco meses. A pesar de esto, cuando volví al hospital el 10 de diciembre, el doctor me dijo que mi índice era normal. Después de recibir la oración, el índice de la hormona estimulante y de la glándula tiroides estaban normales. Me acordé del pastor y del Padre Dios primero. Ahora puedo dedicarme lo suficiente a mi trabajo. Me di cuenta de la importancia de la oración. Y también de la importancia de la fe. Decidí creer por completo y correr sin cesar. En adelante me esforzaré más. Padre Dios, Señor y Pastor Principal, muchísimas gracias por haberme sanado. Aunque ahora el Pastor Principal no está con nosotros, pero siento que su corazón está a mi lado. Muchas gracias otra vez porque me sanó y siempre me avergó. Te quiero mucho. Yo nací y crecí en una familia que practicaba el hinduísmo, pero siempre estaba enfermo y cansado. Por lo tanto, no pude tener un trabajo. Aunque tomaba medicamentos, pero si sanaba de una enfermedad, volvía a tener otra. Puesto que no podía trabajar, no tenía dinero para el tratamiento médico. Antes trabajé en una fábrica por tres meses, pero volví a mi pueblo por causa del dolor corporal. Repetía la búsqueda de trabajo y la pérdida por causa del estado de mi cuerpo. No podía tener ningún trabajo bueno. Para sanar enfermedades, adoraba a los ídolos. Porque pensaba que podría sanarlas así. Por lo tanto, visitaba varios lugares de idolatría por recomendaciones de mis amigos. Y mi madre me llevó al hechicero de hinduísmo. Me dio un anillo que era un talismán. Así, hacía varias cosas para sanarme, pero todo fue en mano. Un día, la madre de hermano Subuhashi me dijo que yo podría sanarme si iba a la iglesia. Yo lo creí y participé en el servicio de miércoles de la iglesia Mamín en Delhi. Poco después, leyendo el libro de mensaje de la cruz, pude darme cuenta de que yo no estaba dando diezmo completo y no guardaba el diario del Señor. Por lo tanto, me arrepentí y empecé a hacerlos. Y gracias a la prédica del pastor principal, me di cuenta de muchos pecados. Pues, empecé a asistir a la reunión de oración de Daniel. Y después de mi vida, después, mi vida cambió por completo. Gracias a Dios, Padre, mis enfermedades fueron sanadas. Al asistir a la iglesia, pude conseguir un buen trabajo. Mi vida está llena de gratitud. Mi esposa también tenía sarna maligna en la mano, pero después de asistir a la iglesia, fue sanada. También mi hija, Kumar, también estaba enferma, pero ahora está muy saludable. Así, la vida de hermano Kumar, estaba feliz, pero un día pudo experimentar la gracia de Dios otra vez. En marzo de 2018, de repente, me dolió la cabeza y tenía fiebre. Tampoco pude comer bien. El dolor de la cabeza fue tan severo que debí tumbarme en la cama y no pude caminar bien. Cuatro días después, fue diagnosticada la tipoidea en el hospital. Y tomé medicamentos, pero no hicieron efecto, y mi estado, mi estado, iba empeorando. Por lo tanto, yo dejé de tomar los medicamentos, y oí la prédica de la pastora Sujin Lee, titulada, El fruto digno de arrepentimiento. Me emocionó mucho, y me arrepentí de pecado. Luego, mi estado iba mejorando paulatinamente. Y después de recibir la oración del pastor principal por la pantalla, pude darme cuenta de mi pecado más detalladamente. Me arrepentí mucho porque antes estuve enojado en el santuario y hacía como quería en casa y era negligente en el trabajo. Así pude descubrir mis faltas gracias a la prédica del pastor principal. Y ahora puedo tener nueva esperanza en la Nueva Jerusalén. Después, fui sanado por completo. Gracias a mi buena salud, puedo trabajar bien. En esos días, no tengo enfermedad ni un resfriado. También estoy muy feliz porque puedo dedicarme bien a la iglesia y a mi hogar. Le agradezco a mi padre Dios por haberme sanado. También gracias a mi pastor principal por su oración por mí. Pastor, gracias. Te amamos mucho. Aleluya. Soy sorda. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, tuvo varicela. Fue por eso que yo tuve meningitis cerebral cuando tenía tres años y me volví sorda por la fiebre alta. Había perdido el oído de ambos lados. Experimenté varias incomodidades porque el lenguaje de sordo modo no estaba muy difundido entonces. No era fácil comunicarme con los otros, incluyendo mi familia. Siempre sentía sofocante. Desde mi niñez, fui a diversos hospitales conocidos para recuperar el oído. Pero todos los médicos me dijeron que era imposible que lo recupere. Esa pérdida de oídos, ella tuvo que enfrentar otra tragedia. En el año 2005, tuve un tumor en el fecho y el tumor seguía creciendo. En el hospital me dijeron que el tumor se convirtió en el cáncer de hueso. Tenía un dolor horrible y tenía que tomar fuertes medicinas anticancerosas. Pero el dolor no desapareció y el año 2011, el tumor se fue expandiendo al hueso de la nuca. El dato de diagnóstico de la hermana Rebeca, se observa que el tumor se expandió a la parte de la nuca. Desde que el tumor se expandió, no había podido mover el cuello y sufría por el dolor. El médico me dijo que era muy difícil curar el tumor que tenía en mi cuerpo. Dijo que era un tumor maligno. También dijo que la probabilidad de que no sobreviviera era 80%. Entonces, conocí al hermano Hanse y escuché de la obra del poder del paso principal de parte del hermano. Él me dijo que mucha gente fue sanada de enfermedades por la oración del pastor. Especialmente, escuchando los testimonios de la gente que había sido sanada de cáncer, empecé a preguntarme cómo podría ser sanada como ellos. Antes de empezar el retiro de verano de 2017, el paso principal dijo que teníamos que leer el libro El Mesa de la Cruz para ser sanado. Yo lo obedecí y leí el libro. Y empecé a ofrecer los dismos y a participar a todos los servicios y reuniones de oración, teniendo el anhelo de ser sanada. Participé en el retiro de verano de 2017. El poder del paso principal que observé fue maravilloso. Y observando las obras del poder, podé tener fe y pensé, yo también seré sanada. Entonces, sentí que algo había cambiado en mi oído derecho. Sentí un tipo de vibración en el oído y mi oído empezó a mejorar. Sentí un tipo de vibración en el oído y mi oído empezó a mejorar. Cuando empecé a escuchar el sonido, estaba muy emocionada. Y estaba muy feliz y alegre de ser un testigo del poder del pastor principal. Después, su hermana Rebeca preparó su corazón para participar en el retiro de verano de 2018, teniendo el ángulo de recuperar el oído izquierdo y ser sanada de cáncer. Participé en el retiro de verano de 2018 con la certeza de ser sanada. Después de recibir la oración por los enfermos, la directora Bonini oró por mí. Entonces, sentí un calor fuerte en mi cuerpo. Sentí que mi oído izquierdo pudiera escuchar. Y desapareció el dolor en el cuello que había que mover. Entonces, pude mover lo mejor que antes. Mis dos oídos fueron sanados. Y ahora... Y ahora puedo escuchar lo que los otros dicen. Estoy muy feliz de poder escuchar los sonidos. Antes, siempre necesitaba la ayuda de mi esposo. Pero ahora, no tengo el dolor y puedo moverme mucho mejor sin ayuda. En estos días, estoy compartiendo mis testimonios con mi familia y mis amigos, presentando las obras del poder del pastor, príncipe. El poder del pastor es la evidencia de que Dios está vivo. Doy todas las gracias y la gloria al Padre Dios, al Señor y al pastor por sanarme. Dios Padre siempre quiere darnos buenas cosas. Le damos las gracias por convertir nuestras tristes y dolores en gozo y felicidad. Oramos para que el año nuevo, 2019, sea lleno de bendiciones para todos los hermanos de Mamín. Le damos toda la gloria y gratitud al Padre Dios. Aleluya.